...los ejercicios que me gusta usar y lo del ballet técnico de las situaciones en tres cosas, con tres conceptos importantes dentro del esquema básico defensivo del equipo. El primero es el poder contener las situaciones de uno contra uno y algo que generalmente me causa mucha bronca cuando entreno, cuando tengo partidos y es que mis jugadores pierdan el uno contra uno en el primer dribbling. Quería algo que me reconozca, es que tu jugador pierda en el primer dribbling, que es un campeón uno contra uno, entonces es una fuente importante de motivación para entrenarlo. Ese sería el primer punto, cómo defender el primer dribbling, el segundo dribbling y también cómo entrenarlo, porque creo que todo lo que se haga dice en el video, si no se entregan, se ejecuta una suelda de 10 y las otras 29 o 30 veces del partido de regular Panamá. El segundo punto que vamos a ver es el tema de una situación de ejecución individual que marca el éxito o el fracaso de propuestas defensivas, que es la defensa del que lo hacemos. Porque todos nosotros, si hacemos un perteneo de los 400, vamos a sacar 10. ¿En quién a llevar, quién para el rol y quién va a cada lugar? Nadie se va a equivocar, vamos a sacar 10. Pero los problemas ya empiezan cuando esa pelota que frenamos el rollo, que forzamos un pase extra. Cuando vamos a defender ese pase extra, generalmente, ¿qué pasa? En el primer pie que perdemos. Y estamos en la nada de vuelta. Entonces vamos a trabajar un poco de cruzado, y de algún detalle que a mí me gusta poner en el rollo y para el final, trabajar un poco en base a la finta defensiva. Lo posible me gusta separar contando, y le agrego algo que a veces nos cuesta aceptar, a los entregadores que no hay nunca y no hay siempre. A mí ese nunca y ese siempre son muy relativos. Nunca y nunca y nunca y siempre. Es algo que me costó a mí sacarme del lenguaje y del entrenamiento. ¡Nunca le de en el medio! ¡Nunca! Y no, 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 no hay nunca. Porque el día que te agarren un surdo, vos le decís, no le dejo a la derecha, o vos le tratás de no darle a la derecha, y te tenés que mandar para el medio. Entonces, la palabra nunca y la palabra siempre es una pelea interna que tengo en tratar de sacarlas del entrenamiento. Primera actividad, nada más, de la triple amenaza, postura defensiva, hacia donde lo jinté, vos vas a armar el rey o vas a tomar tu primer paso defensivo. No me voy a meter en la postura, pero a mi punto, sus piezas son muy separadas. Porque como decía él, el aductor tiene una... Si estoy así, esto va a ser lo máximo. Entonces, ahí, ancho de hombro para obtener una buena salida. Solamente el primer paso, tres, cuatro ejercitaciones cada uno. Primer paso y vuelvo. Bueno. Ya, volvemos a posición inicial. Voy. Voy. Dale, cuatro veces cada uno. Acá tiene defensa, vamos. ¿Visto? Ya, juega, va. Bien. Pero no me avisen, haga el horario. De un lado, ¿eh? Un solo paso, un solo paso. Un solo paso, ¿eh? ¿Está manteniendo el cambio? Cambio. Gracias. 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 Gracias.